Forma breve del Rosario de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Lucas 2.21 Jesús derramó su sangre en la circuncisión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Segundo Misterio, Lucas 22, 24 Jesús derramó sangre en la agonía de Gexemaní Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Tercer Misterio, Mateo 27, 26 Jesús derramó sangre en la flagelación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Cuarto misterio. Marcos 15, 17, 18. Jesús derramó sangre en la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Quinto misterio, Juan 19, 17 Jesús derramó sangre camino del Calvario Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Sexto misterio. Mateo 27, 46. Jesús derramó sangre en la crucifixión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Séptimo misterio. Juan 19, 22, 34. Jesús derramó sangre en la lanzada del costado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Señor, socorras a tus siervos, que has redimido con tu preciosa sangre. Te damos gracias, Señor, porque has redimido al mundo con tu sangre preciosísima que derramaste en la cruz. Viva la sangre de Jesús, ahora y por todos los siglos de los siglos. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Oremos, Dios omnipotente y eterno, que constituiste a tu Hijo unigénito, enredentor del mundo, y quisiste ser aplacado con su sangre, te rogamos, nos concedas, que de tal modo veneremos el precio de nuestra salvación, que por su virtud seamos preservados en la tierra de los males de la vida presente y gocemos de su fruto perpetuo en los cielos. Amén. Letanías de la preciosa sangre, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo del Unigénito del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo del Nuevo y Eterno Testamento, sálvanos. Sangre de Cristo cayendo en tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo manando en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo vertida en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo precio de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo sin la cual no hay redención, sálvanos. Sangre de Cristo bebida y baño de las almas en la Eucaristía, sálvanos. Sangre de Cristo torrente de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo vencedora de los demonios, sálvanos. Sangre de Cristo fortaleza de los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo virtud de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo semilla de vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo fuerza de los que peligran, sálvanos. Sangre de Cristo bálsamo de los que sufren, sálvanos. sangre de Cristo consuelo de los que lloran sálvanos, sangre de Cristo esperanza de los penitentes sálvanos, sangre de Cristo esperanza de los moribundos sálvanos, sangre de Cristo paz y dulzura de los corazones sálvanos, sangre de Cristo prenda de vida eterna sálvanos, sangre de Cristo que libras las almas del purgatorio sálvanos, sangre de Cristo digna de toda gloria y honra sálvanos, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros, nos redimiste Señor con tu sangre y nos hiciste para nuestro Dios un reino, oración omnipotente y eterno Dios que has constituido a tu hijo unigénito enredentor del mundo y has querido ser aplacado por su sangre, te rogamos nos concedas que veneremos el precio de nuestra salvación de tal forma que por su poder seamos defendidos de los males de esta vida en la tierra y gocemos de su fruto perpetuo en el cielo, por Cristo nuestro Señor, amén.